Cambia ya de actitud, antes de cruzar la calle, el semáforo tenés que mirar, cruza con precaución el paso peatonal. El personal de tráfico está mostrando cómo se tiene que respetar el cruce de cebra, sabemos que no todas las personas cruzamos las cebras con la misma comodidad, no podemos ir esquivando los autos, entonces una primera medida es que el vehículo respete el paso de cebra para que permita que cualquier persona se pueda movilizar bien al momento de cruzar esta calle. Estamos haciendo una invitación para el 12 de abril, el día miércoles 12 de abril, que tenemos una marcha para el día de los discapacitados. A partir de las 8 de la mañana partimos desde la plazuela Blacut y llegamos hasta aquí, hasta la Manzana 1, donde en la Manzana 1 tendremos ya variedad de actividades y juegos recreativos. Estamos trabajando ya a fines de que sus derechos de ellos sean respetados y puedan, es bueno, desenvolverse en nuestra ciudad con una tranquilidad única y que todas las personas, no solamente los conductores, sino también los peatones, coadyuvemos y apoyemos a estas personas que necesitan de todos nosotros. Me parece algo muy interesante y bueno para que podamos aprender ya la actitud, cambiarla, como dicen, ¿no? Malera, que sea la alcaldía haciendo todas estas cosas para la gente descapacitada y todas, ¿no? Y un día ya la actitud.